A sus 30 años de edad, Lenín Ramírez ya se ha ganado un lugar muy especial en la música regional mexicana. Sin embargo, el joven cantante reconoce lo difícil que le fue llegar a donde está. Me ha tocado llegar a eventos y vamos a decir, en mis inicios y todavía, he llegado a eventos y que no haya ni un alma, ¿no? De que llegas y pues, ¿qué pasó? No, pues se canceló porque está solo completamente. Y pues, es como todo, a veces te va bien, a veces te va mal, he llegado a eventos y que hay muchísima gente, ¿no? Pero eso es lo que me ha hecho valorar lo que soy ahorita. Como recordarán, hace cerca de dos años, nuestro amigo Lenín Ramírez se sometió a una cirugía conocida como bypass gástrico, donde el muchacho bajó bastante de peso, pero ahora esto no anda muy bien, porque el joven ya está aumentando unas libritas nuevamente. Yo todavía sigo teniendo la mentalidad de obeso, pues, de la obesidad. Y se ha visto, yo dije, no, no creo, porque pues te operas y ya, pero no, se ha visto, o sea, ya tengo como seis kilitos de más, entonces me quiero ya, primeramente Dios entrando enero, porque pues vamos a descansar un mes, vamos a bajar esos seis kilos. Por último, Lenín nos compartió que aunque él interpreta corridos, irónicamente está en contra de esta clase de música, sobre todo para los niños y adolescentes. La música que yo canto es para mayores de edad, es para gente mayores de 18 años, gente que decida qué es lo que quiere escuchar. Saqué un corrido de marihuana y yo no consumo marihuana, o sea, eso es cada quien hace lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer, no, pero es responsabilidad de los padres que los niños no lo escuchan. ¡Gracias!